Jaime Santoyo, secretario general de gobierno de Zacatecas, fue el encargado de clausurar los trabajos de la sexta asamblea plenaria de la conferencia permanente de congresos locales COPECOL, la cual tuvo como sede a la ciudad de Cantera y Corazón de Plata. Esta es una señal de reencuentro, de reconciliación, de intercambio de ideas, de búsqueda de soluciones. Es una muestra de que los representantes de los ciudadanos, como son ustedes, los representantes de la gente de bien, entienden que la sociedad exige seguir el rumbo de la legalidad y del respeto, exige que nuestras diferencias las arreglemos de manera pacífica, con el debate de ideas, con el intercambio de opiniones y de experiencias y que deje claro que la pluralidad no es un desencuentro, que la pluralidad enriquece y fortalece, que la pluralidad permite construir acuerdos y propicia que aflore la capacidad creadora para beneficio de la sociedad, pero también propicia que se fortalezca el sistema jurídico y que se aleje a la criminalidad y a la ilegalidad. Hoy, ustedes mandan un mensaje a la nación con el que demuestran que la importancia y trascendencia que tiene el quehacer legislativo no ha dejado de estar en los primeros niveles de importancia de la vida social. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.